¿Vas a subir autoblog esta? Que lo... Si subís algo, etiquetame Obvio, sí, sí Puta y naco Estas autoblogues son desconocidas Sí En todo el mundo hay autoblogues Sí, hay como... A veces me pasa que quiero etiquetar y me salto en el de Estados Unidos Y digo no, no en la Argentina Sí Y la idea es hacer como un ranking o como es Claro, tenemos un ranking Con todos los autos cronometrados en el 6 del Galvez Y ya probamos 21 autos Y está bueno también porque Ves cosas que hacen los autos que en la calle no las pueden ver A los que andan mal los critico bastante Aún si no son deportivos O sea, yo las críticas agarro tipo Bueno, voy a hablar de este auto Que hace en pista Independientemente de si es para pista o no Claro Entonces ahí les digo, bueno Va de trompa, va de cola El ESP es muy invasivo Y les voy tirando Me quedé con ganas de girar sin este adelante Vos ahí de nuevo No Sería bueno probarlo con el cosito este Con el TTC A ver que no Uno ¿Vos voy a dar una vuelta más? Dos ¿Cómo lo desconecto? ¿Qué cosa? El control de tracción o de estabilidad No se desconectan el todo O sea, con este TTC ya está Con el TTC es el de transferencia de torque El que te frena, viste El diferencial blocante electrónico, digamos Bien, pero no tengo Y después el otro botón es el Sport Que ya lo tenés puesto O sea, supuestamente con el TTC puesto Lo que te hace es que te corre los límites O sea, te lo dejo un poquito más permisivo Pero sigue estando igual ¿Van a salir ahora? Sí Una más Dale Tráemelo así, saludo O sea, hacés lo que tengas que hacer Sí, sí Claro que no voy a aprender los puntos de frenado en dos vueltas No, pero no, pero no bien Está muy bien balanceado la moto Sí Sí, sí, sí Y aparte saca un poquito la cola cuando... Sí, se tiene un lindo micro giro Sí Eso llama micro giro Eso que haces así Claro Es para que rote No, 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 no En las curvas de alta, cuanto más tarde tiene los cambios, lo que es tracción delantera, el autoblocante te va a ayudar, o sea, cuanto más bobito tengas el motor, es mejor, o sea, vas a sentir que es peor por ahí, pero a la hora de mirar la data y el tiempo es mucho mejor, siempre cuando obtienes los cambios, tratas de alargarlos, o sea, frená, pero un cachín y después pásalos como para abajo, y ahí eso casi que el autoblocante no se maree. En el frenaje. En el frenaje, claro. Frenando. O sea que no hay rebaje para que se vaya allá arriba. Eso produce cierto movimiento en el auto que hace que la maniobra o que hace que el peso se cambie, ¿no? La idea es que cuando uno pasa el peso, cuando uno frena, el peso vaya adelante y queda adelante. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Viste que a veces se mueve el auto con esos movimientos, hay que evitarlos con los cambios, con la soltada del pedal, que la transferencia del peso sea pareja. Eso te da velocidad, te da muchas velocidades en tiempos. Pero nada. No, uno está acostumbrado a frenar y ya empieza a bajar los cambios, pero también frena un poco con el motor y no. Claro, la idea es frenar. ¿Qué pasa? Uno cuando frena, en realidad baja los cambios con el... O sea, mata la velocidad con los cambios. Pero en realidad lo que por ahí estaría muy bueno es tirarte un cachito más, pero frenar más duro. Claro. Y eso mata la velocidad. Pero no bloqueas porque vos iris muy rápido, a 100 km por ahora no vas a bloquear nunca. Entonces la idea es frenar duro al principio de la curva y después ir soltando y ahí ir a bajar. Pero ya la velocidad y las RPM están bajas. Claro. Entonces eso hace que te provoca velocidad. Fantástico. Bueno, ¿conto? Sí, hermoso. Sí, está buenísimo. Es un lindo auto, ¿no? Sí, sí. Sí. Y anda bien. No sé si yo personalmente me lo compraría, pero es un lindo auto para mí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Eso sí.